Ay, juzgueñito de mis sabores ya daña huicha Ay, juzgueñito de mis sabores ya daña huicha Como recuerdo tu cariño a las orillas del Vilcanota Donde jurándome prometiste quererme siempre toda la vida Como recuerdo tu cariño a las orillas del Vilcanota Donde jurándome prometiste quererme siempre toda la vida Mira que pronto has olvidado tanto cariño Mira que pronto has olvidado tanto cariño Ay, juzgueñito de mis sabores ya daña huicha Falso, ingrato y traición es tu cariño Ay, juzgueñito de mis sabores ya daña huicha Falso, ingrato y traición es tu cariño Por el busco, la ciudad más importante del mundo Por los chancas Mira que pronto has olvidado tanto cariño Mira que pronto has olvidado tanto cariño Ay, juzgueñito de mis sabores ya daña huicha Falso, ingrato y traición es tu cariño Ay, juzgueñito de mis sabores ya daña huicha Falso, ingrato y traición es tu cariño En el recuerdo de mis sabores ya daña huicha En el recuerdo de mi cariño te llevaré En amor puro como el mío me contarás Amor sincero como el mío me contarás En el recuerdo de mi cariño te llevaré En el recuerdo de mi cariño te llevaré En el recuerdo de mi cariño te llevaré Gracias por ver el video.